Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias. Bueno, yo sigo por el Prado y me vine, ¿saben a dónde? A un museo de bicicletas. Que ya se los voy a mostrar porque no saben todo lo que hay acá, las reliquias que hay en este lugar. Voy a saludar a Carlitos, que es el encargado, el responsable de este lugar. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, Nadia. Muy buen día, muy buen día. Muy buen día a Desayunos Informales. Bueno, estamos aquí, como dijiste, en el Museo de la Bicicleta. Bueno, en esta primera locación del museo que es la cual nos recibe, esta sala es la sala de bicicletas antiguas del ciclismo urbano. O sea, las bicicletas que la gente usaba para moverse en la ciudad antiguamente. Bueno, el museo, en realidad, si bien hoy en día es el espacio físico, en realidad el proyecto viene del año 2011, cuando, bueno, yo ya tenía unos veintipocos años y había empezado a coleccionar bicicletas a los quince. Y, bueno, empecé de forma itinerante a hacer exposiciones por diferentes partes del país. Hasta que, bueno, en realidad hace unos nueve años llegué a vivir aquí, que era la casa de mis abuelos paternos. Y fui recuperando la casa que, bueno, estaba con una persona que era mi tío, que, bueno, tenía mal de diógenes y acumuló mucho, chatarra, mucha, mucha. Entonces, estuvimos unos años vaciando y, bueno, de a poco, ya en casi diez años de ir arreglando y todo, bueno, ya tenemos hoy el museo en lo que es esta locación que día a día se va construyendo. No, es impresionante la cantidad de cosas que hay. Bueno, como vos bien decías, bicicletas muy antiguas. Por ejemplo, ¿cuál es la más antigua que tenés? ¿De qué año? Bueno, la bicicleta más antigua que tenemos, al menos en mi colección, es de 1918 y es una Peugeot francesa. Sí, que, bueno, es la primera que nos recibe allí. Hay bicicletas de muchos países, como Rusia, Francia, Alemania, Italia. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, cuando cruzamos este portal, estamos viendo la parte más industrial. Y, bueno, decidí, como en esta parte, mostrar las bicicletas de carrera y su evolución como tal, ¿no? Porque, o sea, la bicicleta de carrera, si bien el deporte siempre existió en la antigüedad, desde que surgió la bicicleta como tal, pero, bueno, se fue cada vez perfeccionando más y fue evolucionando. Y, bueno, aquí vemos como lo que serían las primeras bicis de carrera de pista y, bueno, la evolución hacia las primeras bicis como las que corrieron Tour de France, Giro de Italia. Después, bueno, las bicicletas ya empezaban a tener necesidad y los pilotos de andar más rápido. Y, bueno, los primeros sistemas de cambios. Y cómo fueron evolucionando en el tiempo. Exactamente, exactamente. Y, en realidad, lo que vemos que, bueno, ya en los últimos tiempos ya la geometría como que no evolucionó tanto, sino la tecnología y, bueno, y los materiales en la bicicleta. Pero destaco que, bueno, muchas de estas bicicletas ya casi tienen 100 años y los materiales siguen vigentes y, obviamente, que la mayoría está en funcionamiento. Decime, uno de los objetivos también del museo y tuyo, que sos un fanático de las bicicletas, es fomentar también la utilización de las bicicletas como medio de transporte, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo, en realidad, soy usuario de las bicicletas de hace muchos años. Y, encima, me gusta muchísimo la historia, que, en realidad, nos parece increíble las historias que hay detrás de cada una de estas bicicletas. Acá, por ejemplo, bueno, estamos en la parte de carrera. Después podemos observar bicicletas que todavía tienen su pintura original, sus sellos originales. Aquí, por ejemplo, las bicicletas ya cuando empiezan a adquirir muchos componentes en aluminio para que sea más liviana, para hacer más distancias. Y, bueno, esto, en realidad, también la idea es reflejar un poco la cultura popular de la bicicleta en nuestro país, pero interconectándola con otros países, porque, obviamente, la mayoría de estas bicicletas llegan importadas. No es que la mayoría se inventaron aquí o que se armaron. Si bien Uruguay tuvo su industria, la mayoría de estas bicis fueron importadas y muchas traídas por sus propios dueños en sus propios viajes, como pertenencia personal. Entonces, bueno, eso habla de una interconexión de culturas muy interesante, que pasa que viene gente de otros países y, bueno, queda muy contenta porque hay una bicicleta de su país. Y, bueno, tratamos de mostrar una diversidad de bicicletas. Por ejemplo, aquí estamos en un espacio de bicicletas que se usan y se usaron para trabajar. Y, bueno, aquí teníamos un tuk-tuk de la India, que recién lo veíamos ahí. Estos tuk-tuk son originales. Imponentes. Sí, son originales, increíbles, muy divertidos también. O sea, dudo para trabajar todo el día manejándolo, pero para pasear un rato es muy divertido. Y, bueno, tenemos también bicicletas que he traído cuando fui a hacer entrevistas a Cerro Largo de Quileros, que es una figura muy importante para mí en la historia de la bicicleta en Uruguay. Que, bueno, ellos cruzaban de Cerro Largo a Sacieguá. Tenemos la película El Baño del Papa, que, bueno, es una película uruguaya muy importante que refleja esa realidad. Y, bueno, la utilización de la bicicleta como herramienta de trabajo, ¿no? Obviamente. Y, bueno, aquí en el fondo lo que vemos era el taller antiguo de tornería de mi abuelo en los años 40. Acá también mi padre aprendió a hacer tornería. Y, bueno, después de alguna manera se me fue inculcando la mecánica y la restauración a mí. Y, bueno, en este espacio lo que podemos ver son bicicletas como más industriales, algunas ya motorizadas. Y, bueno, tenemos también algunas bicicletas, por ejemplo, de conflictos bélicos. Por ejemplo, una Columbia de la Segunda Guerra Mundial fabricada para la Armada. Tenemos una bicicleta fabricada por un ingeniero de Mitsubishi en 1947 que está hecha con los descartes de los aviones que cayeron. Este es todo de aluminio y todo arremachado, o sea que no tiene soldaduras. Después, bueno, tenemos un triciclo también de servicio pesado. Hay en exposición en unas 80 bicicletas. Y, obviamente, que tenemos como unas 40, 50 más. Y también yo voy restaurando a cotidiano. Que, bueno, soy restaurador de bicicletas. También restauro vehículos antiguos. Vas renovando siempre. Sí, en realidad, sí. La bicicleta siempre lo voy a hacer. Y, bueno, lo otro es más como a hobby personal. Y, bueno, este año vamos a dar aquí en el museo un curso de restauración y customización que lo voy a dar yo. Después de varios años dije, bueno, vamos a tener que compartir todo esto. Buenísimo. Contame una cosa ya para ir cerrando. Hay una cafetería acá, o sea que los que quieran venir a visitar el museo también pueden venir a la cafetería. Exactamente, exactamente. Lo estábamos como estrenando ahora hace poquito. Pueden venir. La visita guiada también aproximadamente dura una hora. Nosotros, en realidad, después dejamos que la gente pase porque hay muchos detalles, muchos rincones para ir conociendo, las escenografías, todo. Entonces, bueno, podés venir, te tomás un cafecito. También iniciamos los cursos de collage y de fotografía. Que, bueno, de a poco lo vamos moviendo para autosostener el espacio. Que, bueno, en realidad es autogestión y mucho sacrificio y mucha felicidad de corazón. Pero, bueno, también lleva mucho esfuerzo, ¿no? Obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Y ya invitamos a todos los que quieran venir a conocer este museo. Pueden hacerlo y se toman un café, de paso. Nadia, Nadia, bien la dirección. La dirección, ¿dónde está? Vamos a decir la dirección. La dirección es millán4322, esquina de instrucciones. Nos pueden seguir en el Instagram, Museo de la Bicicleta Uruguay, en el Facebook también. Y, bueno, después para los que les interese tener la fecha de cuándo vamos a abrir y eso, porque abrimos en ocasiones puntuales, tenemos un grupo de difusión de WhatsApp que, bueno, piden nuestro contacto y allí les llegará la información. Muy bien. Ahí tenían todos los detalles. Nadia, mandale un beso de parte mía a Carlitos, que restauró una bici que me regaló Martín de 1934. Una Peugeot de 1934. La restauró Carlitos. Tremendo. Ahora le mando. Divino, una joyita. Mándale un beso grande. Perfecto, no tengo dudas. Le mando, como nada. Gracias, Nadia. Qué lindo, ¿eh? ¿Verdad? Qué lindo.